Independientemente de cuál sea, es una política federal. Entonces, todos los estados dependemos del surtimiento, que ahorita en este caso viene por IMSS-Bienestar. Parte de tu presupuesto viene en especie, y los biológicos están incluidos en este concepto. Entonces, ningún estado tiene un recurso para una vacuna diferente a la que no establezca la federación. ¿Qué pasó en este momento? Que se liberó la oportunidad de poder adquirirlo vía privada a quien lo desee, pero no es una política federal, ni va a ser una política de Estado. La gente va a poder accesar a vacunas de tipo Moderna y Pfizer por una disposición de Cofepris, de poderlas importar y poderlas comercializar. Es muy diferente el escenario biológico público a la oportunidad de que puedas tú escoger una vacuna y que la puedas accesar vía financiera.